Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy mi hermano, soy mi canal, y hoy les traigo lo que es otro micrófono, un micrófono, no la voy a traer desde hace un tiempo porque a mí me banearon mi primera cuenta, y dos veces de esa fue porque era el Jogunar, o sea, era como el jefe, el modo jefe, y pues me pusieron que yo estaba usando chips de vida, o sea, el mismo modo ese que me da extra vida, y me banearon dos veces por eso, me sacaron dos veces por eso, y otro fue por un bug, o sea, una falla del juego, hicieron que me volvieran a sacar, y pues ahora estoy baneado desde mi primera cuenta, y tengo guerras de mi segunda, pero muy bien amigones, siguiendo con el tema, añadirme el modo historia amigones, y quiero enseñárselos, o sea, aquí está amigones, básicamente el modo, ese es los dos modos que hay, es el normal, el que fuera el para empresa, el que es el arcade, este no se sabe, saldrá después, y el modo historia, y amigones, miren, le añadieron la primera sección, y mostraron las demás, básicamente esas Ishii contra Yu, yo no he visto Bleach, y tampoco sé de dónde es Yu, perdonen, no me he visto todos los fans, pero, sí he visto Mario Academia, sé que este es Deku, he visto la primera temporada de Tokyo Ghoul, así que este es King Kaneki, así que esta batalla la vea donde la vea, me va a gustar un poquito más, este no sé quién es, no sé quién es, este es Vegeta, eh, la verdad, este lo pudiera identificar, se pudiera ver bien quién es, pero la verdad, no lo puede identificar así, eh, tampoco sé, este es Sasuke, con el, con su Finnegan, este es Goku contra Escanoro, o sea, Goku contra Escanoro en esta vida, es, esa pelea tiene que estar épica, eh, uno pelea con, con el de la izquierda, y batalla al de la derecha, así que vamos directo para allá. Muy bien, amigos, ya estamos acá, él va a decir algo muy rápido, ya, eh, como pueden ver, ahí Ishii está diciendo, ¿dónde estoy? Ishii está como que, eh, me, 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 me perdí, ¿qué está pasando aquí? Parece que no hay nadie, uff, se me escapó el juego que estaba siguiendo, pero bueno, así que él está como que se me escapó, y de encima no sé dónde estoy, ¿qué? Ahora viene, eh, King Kaneki, desde la parte de arriba, eh, está como que, ah, ¿quién es ese? A la vez, ¿quién es ese? Ese simplemente no dice nada, solo se queda como que ahí, y ahora es que muestran a Yu, que es esa parte de la historia, eh, que se queda como gritando, porque parece que lo está como que algo oscuro, lo está poseyendo, y ahora va a hacerse como un modo demonio del mismo, y ahora tienes que ser con Ishii, pues básicamente tienes que batallar a Yu, es, es, y Ishii se queda como, ¿qué es esto? Siento una fuerza, una fuerza, fuerte presión de energía, como cerca de mí, así que, misión, derrotar a Yu, y confirmar, a mí ya sé más o menos cómo vencerlo, pero, es, no es nada fácil, Yu, no es nada débil, oye, ahora mismo está al frente mío, míralo allí, oye, hace mucho tiempo que no juego, en, en, este juego, el tome crossover, debido a que me lo había mandado a primera cuenta, parece que ha partido su mente, ok, ando con algo de lag, no veo mis ataques, pero como sé cuáles son, ya un poquito mejor, así que vamos a atacar, uff, tengo que tener cuidado con este ataque en específico, porque quita mucha vida, y no es broma, quita muchísima vida, tal vez, pues, no importa lo que haga, tengo que hacerlo, tengo que derrotarlo, antes de que sea más peligroso, oye, 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 ahí me escapé, ahí me escapé, déjenme transformarme, porque me va a ayudar mucho, si solo me pudiera mover, ah, no, no, ok, 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 así es como uno de derrotó también, es mejor es derrotarlo a golpes que cualquier otra cosa, porque él es muy malo a, a corta distancia, como pueden ver, casi que me puede golpear, y encima, su ataque, básicamente, su ataque de media distancia, no te puede golpear, mientras estés haciéndole esto a lo otro, así que, amigos, si pueden pelear así, es mucho mejor, si quieren pelear a distancia, no es nada difícil, no es, bueno, si es difícil, pero, eh, no es, eh, imposible, eso es lo que me refería, vale, tengo que tener mucho cuidado, porque él sí me puede golpear mientras está haciendo esto, pero se le hace mucho más complicado, o sea, como pueden ver, miren todavía que él está perdiendo, su vida es la de la derecha, y pues yo tengo bastante ventaja en contra de él ahora mismo, amigos, tengo que hacerlo antes de 3 minutos, así que esto tiene que ser lo más rápido posible, uff, ya, por la mitad de la vida, o sea, pensé que esto me iba a tomar mucho más, amigones, pero, al parecer, no, así que este video será relativamente corto, otra cosa, amigones, feliz día de acción de gracias, básicamente, o sea, se supone que lo está subiendo este día, básicamente, y pues nada, vamos, tiene poquita vida, tiene poquita vida, vamos, y, uff, que alta técnica tengo para vencerlo, eh, o sea, simplemente hacerlo, hacerlo una bailarina, para que dé vueltas y vueltas y vueltas, hasta que siga quedando toda su vida, ajá, y así es como lo ven, ves a Yu, amigones, es nada difícil, o sea, como pueden ver, yo encontré una técnica bastante sencilla para vencerlo, ya mismo, ya mismo, ya mismo le ganamos, amigones, perdón que el video no tenga facecam, ya, el próximo sí lo tendrá, será Delvisins, con su nuevo mapa, que nunca lo mostré, y siempre quise mostrarlo, pero no me dio el tiempo para grabarlo, y, uff, vamos, ya casi ganamos, ya casi ganamos, y, ganamos, vencimos a Yu, amigones, a Dim Yu, ahora vamos a ver qué dice Ichigo, uff, esa es la técnica que yo encontré para vencerlo, si quieren pasar este modo de historia, que está muy épico, eh, sois, neidro, es, neidro, spirit, y holo, en su modo físico, pero, eh, entonces, sin, no parece un arrancar, ¿dónde estoy?, ¿dónde esté exactamente eso?, lo que está diciendo Ichigo, amigones, yo quisiera, man, el creador, llegué a hablar con el creador, ese es un amigo que me ayudó, y encima, pues, le hablamos, y pensó que yo de verdad era hacker, así que no pude recuperar aquella cuenta, estoy muy triste por eso, porque tenía Todoroki y varios personajes allá, pero bueno, Look Like What, lo que se haga le está pasando, ya se le ha ido, lo malo le está pasando, pero te dirá que tengo que estar más pendiente hasta entender lo que está pasando ahora, eh, vamos a ver, Andy, you think I will notice you, pensaste que no te había notado, oh, qué, tiene qué, quién quiere estar diciendo eso, oh, quién Kaneki, está atrás mío, el K-1 se ve algo raro, no sé qué le está pasando a su K-1, pero bueno, hmm, uff, tendría que el batall contra él, no creo, se supone que ahora sea en Deku contra Kaneki, pero eso no sé cómo va a pasar, y pues, gané, amigones, complete la misión, derrota a Yu, y el bonus no dice el bonus, pero bueno, hmm, si lo doy el continuum a decir que no, o sea, lo hice bastante en escena 1, escena 1 completada, y en B no hay más, más, lo que son, más modos, o sea, más, más escenas, más historia, pero por ahora eso está muy, muy épico, me ha gustado mucho, espero que lo sigan mejorando, hmm, seguiré jugando desde mi segunda cuenta, amigones, pues, estando mi primera, con mi Todoroki, mi Goku, pero bueno, no le puedo hacer nada, hmm, espero que ni siquiera tomo un toad gameplay, no olviden darle like, como siquiera suscribirse para más, si quieren un saludo en el próximo video, o sea, entre los primeros 3 en contestar a la pregunta de Jaretineada, y muy bien, amigones, pues, hablando de saludos, vamos con los saludos, un saludo a Scotty, Jerónimo, el Papu Pro, que es básicamente Digo Jesús, Santi y Sar XD, básicamente hay 5, amigones, porque cogí los primeros 3, que ganaron el saludo, y 2 más, porque nunca se lo habían ganado antes, y pues, nada, acabemos con el video, y pues, nada, nos vemos en el próximo video, chao.